¡Bravo! 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 Invitamos a los presentes a tomar sus respectivos lugares para la toma de la fotografía oficial. Por favor tomen asiento para la fotografía oficial. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de premiación del Premio Nacional de Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2019. Preside esta ceremonia el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. El señor Carlos Bremen Gutiérrez, presidente y director general de Evalúe Grupo Financiero. Saludamos con el mismo agrado a galardonados, a deportistas, entrenadores, a familiares y amigos que los acompañan, a senadores, a diputados y demás autoridades que nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación. Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a este gran evento. Hace uso de la palabra la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con especial afecto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y a nuestro amigo del deporte y entusiasta siempre de apoyar a nuestro amigo Carlos Bremer. Este día estoy especialmente conmovida por este acontecimiento que hoy nos convoca y que nutre importantes significados por lo que significa en sí este reconocimiento y por convocar a la familia del deporte a este momento, a esta cúspide de quienes van a ser galardonados con el premio nacional del deporte. Esas personas que hoy llevarán este galardón con orgullo de ser reconocidos, es el claro ejemplo de que como seres humanos han superado y han logrado hacer lo que muchos desearían alcanzar en su vida. Obstáculos inmensos, retos y decisiones que tenemos que tomar como deportistas y cada vez que pisamos y estamos en un escenario, sea una cancha, sea una alberca, sea un tatami o un evento deportivo diferente de índole. Hoy una mujer mexicana que representa ese ser indobregable, inquebrantable, con una misión personal e histórica de colocar el nombre de nuestro país en lo más alto, en los máximos foros internacionales. Alexa Moreno es una figura histórica ya para nuestro país, con su inquebrantable e increíble energía y destreza, educada y disciplinada siempre en el altísimo rigor que demanda su disciplina a la gimnasia. Está aquí para recibir con el orgullo y el agradecimiento de millones de mexicanos que la acompañaron durante todo este tiempo y que ha seguido mostrando de su interés y de sus resultados. Igualmente, el honor de ser representantes del gobierno, de entregar este primer Premio Nacional del Deporte a Alexa en la categoría de no profesional. Asimismo, México otorgará con gratitud a Alfonso Victoria en el rubro de entrenador y en la categoría también como juez, a César Valenzuela en gimnasia artística, mientras que en el deporte paralímpico el reconocimiento al poder de su vocación es para el nadador Diego López. El premio al mérito deportivo por trayectoria lo obtiene una maestra del deporte nacional, una figura que se ha definido por su insistencia, por su trabajo continuo y por su ferra continuidad de seguir adelante dando resultados por nuestro país en su calidad inquebrantable, repito. E imperecedora, la clavadista Paola Espinosa por sus 25 años dedicados al alto rendimiento y a las múltiples preseas que ha ganado a nivel mundial. Este día en que México se rinde ante sus deportistas, extiendo la admiración y la gratitud por la vocación cumplida en su vida, sabedora de que seguimos trabajando y que aún nos quedan páginas por escribir, porque vienen los Juegos Olímpicos y también seguirán siendo ejemplo viviente de lo que las siguientes generaciones desearían alcanzar por nuestro deporte. Presidente, agradecerte. Estamos próximos a cumplir el primer año de gobierno y hemos logrado hacer lo que no nos imaginamos en este primer año. Sé que vamos a mejorar muchas cosas, han pasado diferentes circunstancias propias del primer año de gobierno, pero hoy estoy convencida de que lo que vamos a hacer y lo que vamos a continuar haciendo en los Juegos Olímpicos va a significar mucho más. Esos premiados, muchos de ellos seguirán siendo protagonistas de los Juegos Olímpicos en Tokio y los números van a la alza. Sin duda tenemos que destacar la clasificación de dos disciplinas de equipo, el equipo de softball femenil y, por supuesto, el equipo de béisbol, que harán no solamente que crezca la delegación, sino también el entusiasmo de tener, después de muchos años que México no participaba en deportes de conjunto, hoy tenemos dos equipos clasificados a los Juegos Olímpicos. Y también decir que los números siguen a la alza y ojalá que en los siguientes días logremos dar ya números finales de quienes clasifiquen a los Juegos Olímpicos, pero que han meses importantes del próximo año. Mucho éxito y felicitaciones a todos los galardonados y seguiremos trabajando por nuestro México. Gracias. A continuación, escuchamos las palabras de la distinguida atleta y galardonada de la disciplina de gimnasia artística, Alexa Citlaly Moreno Medina. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, a nuestro estimado presidium, a todos los galardonados, los atletas y los asistentes que están ahora acompañándonos. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes, recibiendo este gran reconocimiento. Gracias a todos los que han hecho posible que se lleve a cabo este evento. Quiero agradecer a todos aquellos que me han estado apoyando y que han sido parte de este camino. Este reconocimiento no es solo mío, es un reconocimiento para todo un equipo que ha estado conmigo a lo largo de todo este tiempo y pues lo han contribuido, han contribuido para que esto sea posible. Doy gracias a mi familia, principalmente a mis papás, que pues de no ser por ellos yo ni siquiera habría empezado a hacer gimnasia. A mis entrenadores que han tenido fe en mí, a mi entrenador Alfredo Hueto, quien confía más en mí que yo misma muchas veces. A mis amigos y compañeros que han compartido muchos momentos difíciles junto conmigo. A las instituciones públicas y privadas que han estado ahí ayudando cuando lo necesito. Quiero expresar mi más sincera felicitación y reconocimiento a todos los nominados y compañeros galardonados el día de hoy, así como los que han estado en nuestra posición en años anteriores. Todos ellos son un claro ejemplo de preparación, esfuerzo y superación. La verdad es que yo los admiro a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser un ejemplo para nosotros los jóvenes. No ha sido fácil para ninguno de nosotros estar donde nos encontramos, pero yo creo que todos hemos luchado y sido perseverantes para lograr nuestros sueños. Espero que el deporte mexicano siga creciendo y evolucionando y que los jóvenes que buscan esas grandes metas tengan la fuerza, voluntad y coraje de pelear por ellos. El día de hoy me encuentro tan contenta y agradezco al presidente Andrés Manuel López Abrador y a la directora de CONADE, Ana Gabriela Guevara, por el impulso que han brindado al deporte mexicano. Pedirles que no claudiquen en sus esfuerzos para con nosotros, los representantes del deporte mexicano, que yo sé que cada uno de nosotros seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo en toda competencia y en todo el camino que tenemos que seguir haciendo para avanzar. Estamos todos luchando por dejar el nombre de nuestro país en alto. Y por último, tengo la esperanza y el deseo de que tanto aquellos en puestos de autoridad y poder como el pueblo en general actúen como uno solo, como el país que somos, para apoyar a los talentos mexicanos de todas las formas posibles. Muchas gracias. A continuación, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, la directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, El secretario de Educación Pública y el señor Carlos Bremen harán entrega de los Premios Nacionales de Deportes y los Premios Nacionales de Mérito Deportivo 2019. Empezamos con el señor Diego López Díaz, que recibe el Premio Nacional de Deporte en la modalidad paralímpico por su brillante desempeño, logrando cuatro medallas de oro en el Campeonato Mundial IPC de Paranatación 2019 en Londres, Inglaterra. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias. A continuación, se entrega el Premio Nacional de Mérito Deportivo por el Fomento, la Protección o el Impulso de la Práctica de los Deportes a Víctor Eduardo Tello Pesina por su valioso apoyo a grupos de población vulnerable e inversiones de negocios sustentables, logrando que a través de la práctica del deporte se fortalezca el tejido social. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Aplausos. 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 Finalmente, el presidente entrega el premio por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano a Paola Milagros Espinosa Sánchez por su extraordinaria carrera como clavadista, por poner siempre en alto el nombre de México y por ser inspiración para presentes y futuras generaciones de deportistas. Muchas felicidades. ¡Aplausos! Damas y caballeros, escuchemos a continuación el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Adelante, presidente. Amigas, amigos deportistas, nos da mucho gusto participar en esta ceremonia de premiación. Gracias, señor presidente. No es el reconocimiento individual, solamente es el reconocimiento a todos los que hacen posible que los deportistas puedan sobresalir, puedan triunfar. Y Alexa hablaba en primer lugar de su familia y así es, creo que todos los deportistas pueden avanzar, pueden salir adelante por el apoyo de las familias. Y luego Alexa hablaba de los entrenadores y lo mismo, son los que están atrás, pero resultan fundamentales, porque son los que entusiasman, son los que transmiten pasión a rojo que se requiere, porque no todo es técnica, se requieren ganas, se requiere pasión y esa es labor de los entrenadores. Y el apoyo también que se recibe de organizaciones civiles, porque el gobierno se ha quedado rezagado hasta atrás. Muchas veces son las asociaciones civiles las que promueven el deporte, los clubes, las asociaciones que promueven las distintas disciplinas deportivas, y también promotores, empresarios, por eso nos da gusto que esté aquí Carlos Bremer, porque él junto con otros impulsan el deporte. Y, por último, lo que hace el gobierno, que es una obligación de nosotros apoyar las actividades deportivas por muchas razones, por cuestiones de salud, porque el hacer deporte equivale a la medicina preventiva. Ahora, si todos hiciéramos deporte, nos enfermaríamos menos y se ahorraría inclusive presupuesto, es mejor prevenir que curar. Entonces, por eso el gobierno tiene que promover el deporte, entre otras cosas, pero además el deporte permite el que nos comuniquemos, que nosotros nos socialicemos, podamos convivir en armonía y nos aleja de las conductas antisociales. Es fundamental la promoción del deporte para la juventud. De modo que nosotros vamos a seguir ayudando en todo lo que podamos. Tenemos ahora ya una fuente de financiamiento que nos va a ayudar a impulsar el deporte, no sólo el presupuesto, sino ya se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que es el instituto que administra todo lo que se obtiene, se confisca a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. Entonces, hemos decidido que esos fondos, junto con lo que llaman numerarios, que son los dólares que se confiscan a la delincuencia, que van primero al Ministerio Público, ahí quedan en custodia. Antes eran procesos muy tardados, poco transparentes, ahora ya la fiscalía está entregando pronto esos recursos y todo esto permite apoyar a deportistas, está resuelto que vamos a utilizar esos fondos para impulsar el deporte y para beneficiar a las comunidades más pobres de México. Ese va a ser el destino de todos esos fondos. Por eso celebramos estar aquí con ustedes. Muchas, muchas felicidades a los que obtienen estos premios bien merecidos. Y nos da mucho gusto que se está avanzando y pinta bien la participación de México en la Olimpiada en Japón. Estoy seguro que vamos a tener buenos resultados recientemente el que hayan clasificado para estas dos selecciones, la de softball femenil y la de béisbol. Imagínense ganarle a Estados Unidos dos veces y entrar y estar clasificados, ir a la Olimpiada. Todos los deportes son muy importantes, hay que apoyarlos todos. Destaco lo del béisbol porque me gustó mucho el resultado. Pero agradecerles a todas, a todos su presencia. Esta es la casa de ustedes, esta es la casa de los deportistas. Y de nuevo, felicidades a quienes reciben estos reconocimientos. Les repito, bien, bien merecidos. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Las palabras del señor presidente y les pedimos amablemente a todos los asistentes ponerse de pie para entonar el himno nacional. En la Olimpiada en Japón. ¡Gracias! Mi apagia, a tu cielo te oliva, de la paz del alma hermina. en el cielo donde hemos venido hoy creyendo de Dios es mío hacia un sábio extraño enemigo profanado en su planta en su suelo y en su patria fría en el cielo un soldado carabalito un soldado un soldado les pedimos a todos los asistentes permanecer en sus lugares y es así como concluye este evento se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado Andrés Manuel López Obrador aplausos 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 el licenciado Andrésclear el licenciado Andrés Guerrero y el licenciado que la location se juzgará la palabra y el licenciado Gracias. 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 Gracias.